Quiero que sepas una cosa, tú sabes cómo es esto, si viro la luna de cristal, la rama roja del lento otoño en mi ventana, si toco junto al fuego la impalpable ceniza o el arrugado cuerpo de la leña, pero todo me lleva a ti, como si todo lo que existe, a lomas, luz, metales, fueran pequeños barcos que navegan hacia las islas tuyas que me aguardan. Ahora bien, si poco a poco dejas de quererme, dejaré de quererte poco a poco. Si de pronto me olvidas, no me busques, que ya te habré olvidado. Pero si cada día, cada hora, sientes que a mí estás destinado con dulzura implacable, si cada día sube una flor a tus labios a buscarme, ay amor mío, en mí todo ese fuego se repite, en mí nada se apaga ni se olvida, mi amor se nutre de tu amor, amado, y mientras vivas, estará en tus brazos, sin salir de los míos. Gracias por ver el video.